Niños y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad del distrito de Subcantaya, esto en ICA, recibieron atención médica integral por especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, como parte del reinicio de las campañas descentralizadas que realiza esta institución desde antes de la pandemia por la COVID-19, llevando atención especializada pediátrica a las zonas más alejadas del país. Ahí estamos viendo los detalles, la campaña de salud se llevó a cabo durante el fin de semana, realizando más de 1.700 atenciones gratuitas por consulta externa en las especialidades, por ejemplo de pediatría, también psicología, oftalmología, odontología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza, cuello y máxilofacial. Para ello se desplazaron a la zona 14 especialistas del Instituto, entre médicos pediatras, tecnólogos químicos farmacéuticos, enfermeras y también personal administrativo, quienes, ojo hay que resaltar esto, voluntariamente aceptaron participar de esta campaña para atender los problemas de salud de la población infantil de esta zona alejada. Así que ahí están los detalles. Los especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja arribaron al lugar junto a la directora general, la doctora Zulema Tomás González, y el director médico, el doctor Alfredo Brogy, quien también brindó atención porque él es cirujano de cabeza y cuello. Así que las felicitaciones desde aquí, por supuesto, también a esta importante labor de todos quienes integran el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja porque efectivamente atienden de forma voluntaria, en este caso, a los niños del distrito de Subcantalla, en Ica. Gracias.